¿Qué pasa con Juan Pablo Schiavi? La regulación del transporte de aquel momento y los siriglianos que operaban TVA en el Sarmiento. Hay algunas querellas que han llegado a acuerdos privados y quedaron la del Ministerio Público, una querella de Dalbón y otra que son un grupo de familiares que están con los padres de Lucas Menghini Rey, con un abogado que es Menghini. Entre ellos Tatiana Pontiroli, que es madre de una víctima. ¿Cómo estás Tatiana? Mira, es muy movilizante lo del juicio que haya llegado tan rápido que hemos llegado a un juicio oral y público. Sirvió toda la lucha que hicimos durante estos dos años y sirvió también el apoyo social que tuvimos incansable. En todas las marchas, en todos los actos que tuvimos, la sociedad siempre nos ha apoyado. Como mamá de Tati, el objetivo nuestro... Claro, yo te dije Tatiana, sí. Mónica Pontiroli, la mamá de Tatiana Pontiroli. El objetivo nuestro es que no le pase a nadie más, porque levantarse realmente con la muerte de Tatiana y saber que la mataron una mañana, esa sorpresa que tuvimos, no quiero que le pase a ninguna otra mamá. Sí, vos y tu pareja, el papá de Tati, están siempre muy unidos además. Se los ha visto pelear juntos de una manera increíble. Mira, siempre fuimos una familia muy unida, muy unida. Y tenemos otra hija también que a pesar de esto que pasó, de la muerte de Tatiana, queremos que Naili piense que vale la pena la vida. Y que vale la pena vivirla, ¿no? Entonces, bueno, por esto es que más allá de todo el dolor y de todas las cosas que nos tocan vivir, siempre mantenemos el espíritu de vida. Y se los ve, se los ve a los tres. Además, ella los acompaña un montón, ¿no? Muchísimo. Canta en los actos, está, hace actividades como Lara también, la hermanita de Lucas Manguini. Y bueno, es una manera de sobrellevar el dolor, ¿no? Ante tanta corrupción que tuvimos en esta tragedia. Claro, y pensar es lindo también lo que decís ustedes como padres, estar pensando en esa otra hija, ¿no? También y decir, bueno, acarrear el dolor y ayudarla a ella también a seguir adelante, ¿no? Mirá, son sentimientos encontrados porque tenés la vida y tenés la muerte en la misma línea. Claro. Vivís los sentimientos de muerte por el lado de Tati y tenés que vivir los sentimientos de vida por el lado de Nai. Y que sea con alegría para ella también cuando tenga que ser con alegría, ¿no? Exacto. Tenés toda la alegría de los logros y proyectos de Naili y tenés toda la tristeza a su vez de lo que no fue por Tati. Claro. Que, bueno, que tenía un montón de proyectos de vida y que no los pudo concretar a partir de su muerte del 22 de febrero. Ajá. Entonces, como papás es muy difícil esto, muy difícil. Claro. Y ustedes, Mónica, tienen previsto estar en el juicio... Estamos, estuvimos. Pero van a poder acompañar porque es casi un año, son... No, claro, estuvieron en la primera jornada, por supuesto, pero lo que quiero decir es también una demanda muy grande porque son dos, tres jornadas por semana a lo largo de prácticamente un año. Lo que ustedes, que su intención es tratar de estar ahí, ¿les sirve, los acompaña? Mira, yo creo que la presencia de los familiares es importantísima. Es importantísima que nos vean, es importante que sostenemos nuestra verdad hasta el último día. Verlos así detrás de... Mira, esto de que nos vean detrás del vidrio hacen que no nos ven, pero nosotros sabemos que nos sienten. Y curiosamente, no nos vimos cuando comienza el juicio, pero en un momento dado, en el momento del almuerzo, nos encontramos con los procesados. Cuando fueron a comer arriba. Sí, cuando fuimos a compartir el almuerzo. Inclusive me acerqué a Schiavi y le di un sticker de justicia, de esos que tenemos, y le dije, quiero que se haga justicia. Me miró y me dijo, nosotros también estamos esperando lo mismo. Como que estamos todos en la misma línea de justicia, ¿no? Todos vamos a llegar a buen puerto esperándola. Y bueno, por esas actitudes que todavía mantienen y que no se hacen cargo de esta corruptela institucional que hubo, yo creo que tenemos que estar. Que estar, no podemos... Además, bueno, pasó por un lado este grupo de familiares que hizo un acuerdo privado por el cual tienen que dejar de lado la querella. Que por supuesto que, y los escuché a ustedes, y me pareció una postura muy generosa y muy pura. Decir, bueno, yo no voy a juzgar a nadie. Y plantear que quizás es gente, además, que pasó mucha necesidad todo este tiempo porque el Estado los abandonó en términos de no darles ayuda mientras tanto, ¿no? Mira, yo no... Es decir, por mis valores sociales y por mis valores como ser humano, yo no justifico el negociado de la vida de un hijo. Pero es aceptable. Todos tenemos distintas necesidades y distintos intereses. En la muestra está la tragedia. Si todos hubiéramos ido por una misma línea de legalidad y autenticidad, no hubiera ocurrido. Creo que, bueno, que las acciones sociales son variadas y, bueno, si necesitaron bajarse de la querella. Y esto era lo que realmente los hacía sentir bien. Y, bueno, es aceptable. Y lo de Dalbón, que es otra de las querellas, pues está la del Ministerio Público, la de ustedes detrás de un pariente de los Menghini, que es un grupo grande, familiares también, y otro grupo grande con Dalbón. Dalbón es raro, por lo menos, verlo salir de tribunales y decir, los frenos andaban perfectos, es un problema del maquinista. Daría la sensación de que su estrategia es acotar el tema a una responsabilidad del maquinista. Por lo menos eso es lo que surge de lo que uno escucha. Mira, hay archivos de declaraciones del doctor Dalbón a tres meses de la tragedia, donde declaraba que el único responsable era el gobierno, que era el Estado. Después, a medida que fuimos transitando estos dos años, fue cambiando su concepto. Pero está bien, los frenos funcionaban, pero nos estamos olvidando de todo lo institucional y de toda la corrupción que había. Porque Tatiana muere por asfixia, porque se le cae un montón de gente encima, y esto el motorman no es responsable. Estaba en el primer vagón. Estaba en el primer vagón. En el primer vagón. Y en el peor lugar, donde fue el choque. Entonces, me parece que se encaballan los vagones porque estaba envejecida la chapa. Se montaron por envejecimiento, se desprendieron pasamanos, se apilaron los asientos del vagón. Entonces, se cae la gente. Había dos mil personas adentro. ¿Dos mil? Dos mil adentro del vagón. Entonces, bueno, son un montón de cosas que el motorman no tiene la culpa. Y el motorman no tenía experiencia y esto hay que tenerlo en cuenta porque estas formaciones de horas pico las tienen que manejar motorman que tienen experiencia. Y Córdoba estaba en una formación que no debería haber estado. No esa defensa, ¿no? Obviamente tiene su responsabilidad porque llevaba la formación adelante. Claro, porque incluso, digamos, suponiendo que los frenos anduviesen, ¿no? Todavía no hay una explicación tampoco por parte de Córdoba, ¿no? Respecto de qué es lo que le pasó. No le frenó el tren. En los últimos 300 metros no le frenó el tren. Él dice que, claro, ahí la discusión es si activó los frenos o no los activó. Pero bueno, están todas las zapatas de la formación oxidada, por ejemplo, que es lo que va a la vía directamente. Exactamente. Hay un montón de cosas que no le permitieron frenar al tren. Yo creo que la estructura tiene que absorber la falla humana, si es que la hubo. Y acá no estaban dadas las condiciones para que las estructuras la absorban. Si no, no hubiera ocurrido lo de Castelar y posteriormente también lo de Once. ¿Ustedes sienten que hay una búsqueda de tratar de acotar el tema al motorman hoy, Mónica? Mira, la Fiscalía no dejó nada afuera en la lectura. Fue muy dura la Fiscalía con los funcionarios políticos, planteando incluso ese esquema de subsidios a los siriglianos. Las no inversiones. Hubo un montón de cosas que la Fiscalía puso. Sí, la Fiscalía no se quedó en ver que de la pericia de los frenos de ese momento, sino que describió una situación estructural de qué manera funcionaba el sargento. Claramente. Yo no creo que haya motorman suicida que quieran chocar, como pasó en Castelar, a otra formación. O que hayan llegado al andén de Once, la posterior a Castelar, y haya chocado contra el parachoque. Un parachoque vuela, el otro queda colocado donde estaba. Entonces acá estamos hablando también de algo que estructural no funcionó. ¿Cuál era el que estaba bien? O sea, que la acusación de la Fiscalía les aporta tranquilidad, digamos. En este contexto en el que estamos hablando de esta pericia, algunos que se bajan, Dalbón, que ustedes sienten que la Fiscalía está enfocando el problema, como ustedes... Mira, este grupo de familiares tiene claro, muy claro tenemos, y lo vamos a defender, y vamos a apelar si es necesario, realmente cómo fue el choque. Sabemos que la estructura y las inversiones estaban no hechas, y que hay una cadena de responsabilidades. Desde los funcionarios que están imputados, hasta el motorman. Ustedes, Tatiana, Mónica, la mamá de Tatiana, ustedes lo que van a hacer es ir primero a este juicio criminal, digamos, en el sentido de establecer las responsabilidades, y eventualmente les queda también la vía civil. Digamos, los que fueron al acuerdo, lo que hacen es resignar la posibilidad de ir al juicio criminal en pos de llegar a un acuerdo ahora. Pero ustedes no pierden su derecho a ser indemnizados. No, obviamente, porque, bueno, esto es la indemnización por la muerte, es así. No, pero es lo que corresponde. Está, pero es como que en este momento lo que nos interesa a este grupo de familiares es lo penal. Claro. Porque tiene que haber justicia en esto, porque si no seguimos haciendo lo que se nos ocurre como funcionarios, y no desempeñamos la tarea como la tenemos que desempeñar. No, claro, pero digo, lo otro tiene que estar también. Ustedes van a hacer primero lo penal y eventualmente lo civil con TVA, los iriglianos, lo que fuese, o el Estado, no sé, eventualmente lo que salga. Pero bueno, primero queremos dejar terminado la parte penal. Es muy cruel estar del otro lado del vidrio y ver las caras de funcionarios cuando la fiscalía está leyendo, y desde su lugar darte cuenta que no se hace encargo de lo que están imputados. ¿Tu sensación fue esa? La sensación de todos los que estábamos, de todos los familiares que estábamos mirando a los imputados, que no se dormían, por ejemplo, se daban ese permiso del relax en pleno juicio. Tuvieron una jornada ustedes, o sea, y si viene una jornada, si viene, digamos, hay que ver... De 11 a 6 de la tarde. 11 a 6 de la tarde, tres veces por semana, la semana que viene va a ser dos veces por el feriado. Las semanas que vienen son dos veces. Él arrancó con un solo día por la lectura y se espera un juicio de un año, ¿no? Sí, hicieron la lectura y bueno, y todo lo que pidieron los imputados de no llegar al juicio oral y público porque pensaban que no les correspondía, todo esto fue rechazado. Y Mónica, ahora está en la picota Bonadio, ¿no? Porque ustedes como familiares han tenido una buena experiencia con el juez, valoraron el hecho que el juez hiciera rápido la elevación a juicio oral, que entraran los, digamos, los responsables políticos también dentro de la elevación a juicio oral. ¿Cómo ven el momento que atraviesa ahora Bonadio? ¿Lo ven desvinculado de esta situación ahora que se lo está por investigar en el Consejo de la Magistratura? Mirá, yo creo que el juicio de la tragedia de Once es una preocupación para muchos, para muchos. Yo creo que Bonadio en este momento está siguiendo el juicio desde su lugar, porque es un juicio que no va a terminar, me parece, con este juicio. Creo que vamos a tener posibilidades de... vamos a ver las declaraciones, ¿no? Pero, bueno, apelaremos las veces que haya que apelar y si hay que abrir más juicios se abrirán. Ahí van a estar todo el año, Mónica. Todo el año, todo el año, firmes, con mucha fuerza y con ganas que los asesinos sean condenados como corresponde. Están muy acompañados también, ¿no? Sí, sí, nosotros sentimos que la sociedad ya condenó. Y creo que esto es muy importante, porque se sintió identificada un montón de familias con esto de la tragedia. Porque a mí hubo gente que me decía, ¿cómo, Tati? Claro, porque respondemos a una familia común, a una familia que trabaja, una familia que tiene sus hijos que estaban estudiando. Gente que iba a laburar, gente que... Común. Entonces, ¿cómo, claro? Esto fue lo que golpeó a la sociedad. Así como Tatiana era diseñadora de indumentaria y estaba siguiendo otra carrera, había analistas de sistemas en estas muertes, había un montón de gente profesional. Entonces, no es que... Y no también. Y mucha gente no profesional. Y mucha gente, pero toda trabajadora. Toda gente laburante que agarra el Sarmiento y lo que busca es llegar a su laburo. Y lo que fue muy impactante en el juicio... Y lo antes posible y por eso en el primer vagón, ¿no? Tratando de bajarse rápido en la estación de once para llegar rápido al laburo. Mira, no sé si esto fue así porque esto fue lo que los dichos de algún funcionario, de algún exfuncionario en su momento. Y una declaración del ministro que la gente viajaba en el primer vagón porque era la viveza argentina. No, no la viveza. Va, yo conozco gente que efectivamente viaja en el Sarmiento y viaja en los primeros porque viene muy demorada. Entonces, lo que hace es tratar de bajar rápido en la estación para agarrar colectivo. Y yo no puedo decirte por qué Tatiana iba en el primer vagón. Claro. Porque siempre me hablaba que tomaba el tren en la mitad. Lo que sí puedo llegar en este momento a concluir... Pero eso nunca es responsabilidad del pasajero. Obviamente que no. Lo que quiero decir es, efectivamente, mucha más gente va en los primeros vagones para bajar rápido en la estación. Mira, María, a mí lo que me queda claro es que el tren no estaba frenando como debería de frenar. Entonces, la gente que se subía a la mitad de la formación, ese día subía antes porque el tren venía frenando mal. Entonces, bueno, por eso también se apiló tanto la gente. Sí, claro. Porque al quedar tres vagones fuera del andén y tener que distribuirse en los que estaban, entonces la gente se apiló en los vagones que estaban. Claro. Esto pasó así. Sí, y fue también muy movilizante cuando la fiscalía lee que una semana antes los motorman, las grabaciones donde vienen denunciando día tras día que los trenes no frenaban, que les hacían seguir, que venían con fallas, que no los arreglaban. Claro. Mónica, bueno, mucha fuerza para lo que viene, para esa presencia que van a tener a lo largo de todo este juicio. Los vamos a estar acompañando siguiendo lo que pasa en el juicio. Gracias. No, gracias a vos.